Bueno, entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es simplemente presentarnos y presentar el club de lectura de diseño de sistemas y bueno para ello lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son los objetivos de este club y lo inicial es que vamos a aprender sobre diseño de sistemas y vamos a aprender mediante libros, esa es la característica, en vez de utilizar tutoriales y demás nos vamos a enfocar en libros, lo otro es, lo secundario es que vamos a aprender igual sobre infraestructura en la nube, muchos de los libros que estoy manejando o que he estado leyendo y voy a recomendar para el club de lectura es básicamente ahora se enfoca en infraestructura en la nube y también no solo es aprender del contenido de los libros sino también algo que yo quiero personalmente y seguro muchos de ustedes también es el aprender de experiencias de otros en el área, quiero que ustedes como participantes del club nos compartan experiencias que han tenido en base a los capítulos que vamos a ir leyendo, entonces alguna vez vamos a presentar algún tema y de ese tema idealmente sería ver cuál ha sido su experiencia dentro de los proyectos que han tenido, de que puedan hablar sobre cómo lo han afrontado, sobre si tal vez lo que estamos viendo en el libro era lo ideal hacerlo pero ustedes lo han hecho de otra manera o lo del libro ya no les ha funcionado pero han hecho de otra manera que si les ha funcionado en su caso y demás, entonces sería muy interesante aprender de sus experiencias, yo quisiera sacar más el jugo de esto en especial en el tiempo que vamos a tener más que el contenido de los libros porque idealmente los libros los vamos a ir leyendo todos juntos y también bueno expandir nuestras redes, he visto que varios se han inscrito y son de diferentes empresas no necesariamente todos nos conocemos, así que va a ser una buena oportunidad de seguir conociéndolos entre nosotros entonces esos son los objetivos principales de este club ahora hay algunos libros que deseo que exploremos en este mes, podría cambiar, esta es mi primera propuesta entonces uno de los primeros libros que vamos a leer es Web Scalability for Startup Engineers este es un libro que he leído ya varias veces, he estado con varios grupos de lectura entonces lo he presentado varias veces, por eso es la razón principal por la que estoy empezando por este libro porque ya tengo material, tengo contenido y sé que capítulos hay que hacer skip por así decirlo no hay que verlos, pero sí cuáles sí enfocarse, entonces va a ser muy buen empiezo para todos porque ya sé cuál es el flujo que debemos seguir y después de eso hay otros tres libros que estoy proponiendo no necesariamente vamos a continuar con estos libros tal vez ustedes encuentren algún libro que sea interesante y que pueden proponerlo y podamos leerlo entre todos pero estos son los libros que he visto que son muy útiles en cuestión de diseño de sistemas y cómo entender todo esto de infraestructura y demás entonces otro de los libros es High Performance Browser Networking y este es uno de los libros relativamente nuevos que es System Performance, Enterprise and the Cloud por ejemplo este libro es de alguien que trabaja en Netflix que es un conocido de Linux, es muy muy capo en Linux y ha trabajado en sistemas Unix y demás y su conocimiento es muy interesante High Performance Browser es alguien que trabaja creo que aún en Google no estoy recuerdo, pero sí es igual alguien conocido y también está esto de los Microservices Patterns que es algo que es muy interesante que es que se utilizan harto de sistemas destruidos pero los ingenieros usualmente no saben que los microservicios son sistemas destruidos entonces aquí hay muchos patrones que se utilizan en sistemas destruidos que lo aplican en cuestión a lo que nosotros estos días llamamos microservicios y es muy importante conocerlo a lo de manejar microservicios que alguna vez también les había comentado en reuniones con el grupo del App as Cloud que lo de microservicios se puede aplicar absolutamente todo a lo que es serverless de funciones Lambda y demás, es muy interesante el aprender esto de microservicios no solo les va, les es útil para el mundo de lo que llamamos microservicios sino también para este nuevo mundo que es esto de serverless y las funciones a demanda perfecto, entonces otra vez estos son libros que estoy recomendando yo pero no quiere decir que se van a quedar acá entonces si bien vamos a empezar con este tal vez elijamos alguno de estos tres o alguno de ustedes puede proponer está a tiempo de ver que libro podríamos leer y si se enmarcan en nuestro objetivo de aprender sobre diseños de sistemas e infraestructura entonces posiblemente lo vamos a tomar muy bien, ahora el primer libro que hemos escogido que es Web Scalability for Startup Engineers estos son los capítulos que he escogido que veamos son dos, cuatro, siete capítulos en total hay un par que no estamos leyendo y estas son las fechas tentativas empezamos este jueves viendo estos capítulos y como ven todos son jueves esto es porque los martes usualmente participamos la mayoría de los que estamos en el grupo de otras charlas en un grupo que se llama Lapas Club entonces por eso he preferido moverlo a jueves y posiblemente terminemos el 17 de junio hay un feriado conocido que lo he evadido por eso es que por ahí no hay una fecha que concuerda pero todos los demás son jueves de cada semana ya ahora sobre el formato cada jueves vamos a presentar un capítulo eso es lo ideal cada jueves vamos a presentar un capítulo las charlas van a ser de una hora de duración y idealmente deberíamos tomar a lo más 45 minutos de un resumen del capítulo entonces obviamente no vamos a poder terminar todo el capítulo en 45 minutos entonces lo ideal es que solo se vea lo que se considere más importante de ese capítulo tal vez hay excepciones que no vamos a poder explorar por el tiempo pero lo ideal es que solo tomemos 45 minutos por el capítulo y ya después fuera de la hora de duración podemos estar explorando más por nuestra cuenta el contenido que continúa y nos vamos a dar idealmente también 15 minutos de discusiones de las experiencias que hemos tenido en base a este capítulo o tal vez haya preguntas y demás entonces esos 15 minutos vamos a tratar de utilizarlas entonces pero las experiencias van a ser lo que van a tener prioridad si alguien quiere compartir su experiencia y demás de algo que les ha funcionado de algo que no les ha funcionado o de algo en el que creen que haber sabido ese contenido de ese capítulo les hubiera ayudado sería muy muy útil y luego vamos a ir respondiendo preguntas y demás algo que quiero aclarar es que cualquiera de los que estamos participando de este club de lectura podemos ser presentadores de un capítulo no necesariamente tiene que ser mi persona quien va a dar el resumen de los capítulos si alguien está interesado en dar el resumen de un capítulo y tal vez ponerle algo de lo que ustedes consideren podemos hacerlo entonces me contactan para coordinar y lo interesante también es que ya tengo varios slides hechos de esto como ya había hecho este club de lectura en privado por así decirlo con otros ya existe material entonces podrían ser de ayuda el material que tengo pueden hacer también ustedes su propio material para poder presentar un capítulo en especial de este libro que es Web Scalability for Startup New Years entonces anímense traten de participar presenten un capítulo solo me tienen que contactar y idealmente me van a contactar por Discord que es el que vamos a usar y ya les he pasado el enlace para que se puedan para que puedan ingresar al grupo de Discord entonces en la semana podemos estar coordinando el Discord y también podemos estar hablando del capítulo y todo eso en Discord entonces este va a ser el formato recuerden una hora dividen dos usar a lo más 45 minutos para presentar un capítulo y el tiempo restante lo vamos a usar en en compartir nuestras experiencias y demás respecto a ese capítulo muy bien entonces ahora nos daremos un tiempo para presentarnos entre nosotros los que quieran pueden activar su video o tal vez solo audio depende de ustedes y al final me voy a presentar pero inicialmente quiero conocerlos a ustedes entonces voy a momentáneamente voy a parar de compartir mi pantalla y quienes deseen pueden presentarse bien ahora si quien quieres ser primero en presentarse no sean tímidos bueno empiezo mi nombre es Ricardo Flores bueno soy ex compañero de Hernán un ratito juntos soy desarrollador y bueno pues una persona a la que le gusta aprender cosas nuevas me parece muy bonito esta iniciativa de hacer un club de lectura y bueno ir aprendiendo recordando cosas digamos bueno eso es todo hola a todos bueno Rick gracias como se sigue yo y además hola me llamo Sergio bueno al igual en el cargo de trabajo antes con Hernán bueno recuerdo que en la empresa donde estaba había justamente algo en el concurso de lectura pero porque estaba medio tiempo no me daba no la lograba ir y bueno se me ha quedado me quedado con ganas eso desde hace años y principalmente me interesa harto de oír las experiencias también de otros porque cada equipo cada empresa cada producto es un mundo diferente y las soluciones que se plantean y lo que se prende esas experiencias digamos algo que es bien valioso de lo que uno puede aprender de las experiencias de otros entonces estoy emocionado por las siguientes acciones que van a venir Sergio que puedo seguir bueno esta vez no voy a estar con la cámara mi nombre es Mónica y creo que nos conocemos varios anteriormente igual estaba en la empresa con Vicky luego a Hernán y Sergio y algunos chicos de acá desconozco de la comunidad y nada he estado en la parte de control de calidad estoy metida en mucho control de calidad ahora y hacer algunos dentro de una startup que es más enfocada a herramientas de devops y me parece muy interesante de comenzar a leer los libros porque es muy importante ver la arquitectura y las nuevas herramientas y todo lo que está saliendo entonces nos vamos a estar viendo y bueno escuchando en las siguientes sesiones un saludo a todos gracias Michael hola hola ¿me escuchan? sí 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 hola soy Arnold trabajo con bueno de mi empresa al igual que hace tiempo trabajaba con Sergio de de si algo más bueno he interesado en este grupo de estudio más que todo porque se adecuaron a los intereses que tengo actualmente en la parte del diseño bueno tratar de aportar y escuchar también nuestras experiencias y eso ¿qué tal? hola ¿qué tal? ¿me escuchan? sí Gonzalo ¿qué tal? bueno mi nombre es Gonzalo y estoy informático y bueno al igual que Arnold Hernán estamos en la misma empresa en diferentes equipos yo tengo un rol de ingeniero de soporte y bueno básicamente mantengo varias aplicaciones que tenemos y conozco la parte de Bafen y Fronten ahora el objetivo o bueno lo que me lleva a estar acá es bueno lo mismo que han dicho ¿no? compartir experiencias ver conceptos que son bien importantes ¿no? y crecer más como profesional y también van con objetivos que tengo ¿no? más adelante de ya no solamente hacer desarrollo o hacer soporte sino ya ver o abarcar algo más macro ¿no? que es bien importante y bueno también compartir con todos hola ¿alguien me escuchó? muy bien hola mucho gusto a todos creo que conozco a la mayoría trabajé antes con Hernán y en la misma empresa en Mojix yo soy Mauricio para los que no lo conocen yo trabajé en La Paz hasta el año 2019 luego luego fui para Alemania y actualmente estoy trabajando allá me interesa esta charla este grupo porque bueno nunca fui mucho de leer por completo libros más que todo de arquitectura entonces me parece una buena forma de ponerse las pilas para leer el libro como se debe y compartir las experiencias yo actualmente estoy haciendo más trabajo con Backend y me interesa mucho saber los casos de uso en los que en los que se puede usar el diseño ¿no? y eso un saludo Gracias Mauricio Ok ¿me pueden escuchar? Sí Iván Ok mi nombre es Iván García y yo también he trabajado he empezado a trabajar en lo que era CodeRow de ahí lo conozco Hernán y también a los muchachos que he estado escuchando acá y bueno actualmente soy desarrollador de software Backend en HalaSoft y al entrarme del grupo pues me pareció súper interesante porque de una u otra manera te organiza y te da y te tienes que sí o sí organizar y darte el tiempo para poder leer un libro y poder compartir con los demás llegar a las reuniones con el tema ya leído y preparado para poder discutirlo y poder aprender más de las experiencias y lo que hayamos cada uno visto en el libro como tal entonces feliz de estar acá y bueno gracias Hernán por organizar muy bien bueno creo que yo termino si es que no hay nadie más al parecer la mayoría me conoce ya he trabajado con muchos de ustedes y para los que no me conocen pues mi nombre es Hernán Pairwani trabajo igual en una empresa de desarrollo de software me gustan todas las áreas de desarrollo de software no solo no solo una área en particular me gusta diseñar me gusta implementar me gusta incluso controlar la calidad meterme en lo que es el release de producción incluso soporte mantenimiento he estado en equipos en donde se requiere justo eso estar en en todo flujo de desarrollo de software pero le he agarrado un gusto por muchas razones no necesariamente de trabajo al lado de backend infraestructura y es básicamente en donde para mi ha requerido estudiar más y los libros son los que más me ha ayudado en este caso a diferencia por ejemplo de frontend o tal vez otras áreas en donde como es visual casi no necesitas libros para poder estudiar porque dado que es visual puedes tener feedback inmediato y hacer pruebas es rápido y ver resultados es muy rápido en backend o en infraestructura realmente las cosas son abstractas y no tienes esa feedback inmediato y practicar directamente es a veces un poco más complicado entonces ojalá les ayude los libros que estoy proponiendo en especial este principal que es uno de los que más más recomiendo todo muy bien ¿alguien más quiere presentarse? perfecto entonces voy a continuar con la segunda parte que es en donde voy a recomendar algunos libros no perdón algunas cosas que me han ayudado para poder leer libros entonces acá ustedes igual pueden comentar y decir si tienen algunas recomendaciones también para los demás muy bien antes de continuar pueden ver mi pantalla los slides aún no aún no un rato gracias ya muy bien entonces una de las primeras recomendaciones que les hago es que adquieran el gusto por leer eso es esto es genérico no necesariamente es leer cosas técnicas sino adquieran el gusto por leer no sé mucho de esto porque para mí ha sido medio natural esto de leer porque mi papá leía mucho recuerdo que cuando era niño leía harto incluso sé su tipo de libros favorito y todo entonces realmente a mí me ha ayudado ver a mi papá leer que yo adquiera ese hábito de igual leer que sea por así decirlo natural entonces mucha ayuda por así decirlo lo que tus padres definitivamente te inculcan y esto es una de esas cosas el leer y justo es una de las razones por la que muchos no leemos tan bien porque no tenemos este hábito porque nuestros padres no lo han inculcado y en realidad lo vemos como obligación a veces porque eso es lo que nos pedían hacer en la escuela o en universidad y demás pero era como una obligación por hacer la tarea y demás algún resumen etcétera no era porque necesariamente te gustaba entonces es algo que van a tener que definitivamente pelear por así decirlo que es el adquirir el gusto por leer ahora como para mi ha sido natural no tengo muchos consejos pero algo que he visto que funciona es que empiecen a leer tal vez libros populares entonces hay libros como por ejemplo Harry Potter que es fácil de digerir y demás o los libros de Tolkien entonces traten de ya traten de empezar por ahí traten de empezar por libros que son tal vez populares que esto les va a permitir también hablar con otros que han leído los libros y ahí van a ver que hay un hay un gustito aparte el poder discutir de libros con otras personas entonces esa tal vez es la recomendación para que ustedes empiecen a adquirir ese gusto por leer traten de buscar libros inicialmente populares y traten de buscar tal vez su estilo de libros que están tratando de bueno traten de buscar su estilo de libros por ejemplo a mí me encantan los de ciencia ficción y para mí bueno leer algo de ciencia ficción siempre me anima o me gusta nunca me cansa siempre trato de siempre trato de encontrar un libro de ciencia ficción que recién haya salido y demás para poder leerlo entonces eso es como también alimento mi hábito de lectura no es que solo lea que sea libros técnicos o no es que solo lea otro tipo de contenido también el entretenimiento es muy útil entonces traten de empezar por estos lugares busquen libros populares busquen algún tópico algún algún género que les guste y de ahí traten de empezar adquirir ese gusto por leer porque en realidad eso es lo que más les va a costar el adquirir el gusto por leer que traten de olvidar que el colegio era como tarea la universidad era como obligación entonces esa es mi primera recomendación una vez que ya adquieran este hábito de lectura les gusta leer y demás no les cansa leer si no les les encanta leer una de las recomendaciones y esto ya va aplicado a ya libros técnicos es que traten de leer en físico los libros entonces esto es una muy buena recomendación algo que yo hago es si bien obtengo el pdf a veces del libro incluso tengo un ipad y demás en donde leo libros pero cuando tengo que aprovecharlo al máximo algún libro cuando sé que es muy bueno el libro y quiero obtener el máximo conocimiento de ese libro lo imprimo o consigo en físico eso es clave para mí para que pueda rayarlo para que pueda pintarlo para que pueda hacer cualquier cosa entonces es muy útil y además tiene otro no sé tiene tiene otro feeling que el leer libros físicos es diferente leerlo en una tablet es muy muy diferente entonces si bien inicialmente yo si leo libros en una tablet incluso en el celular cuando hay un libro que realmente sé que voy a sacar mucho contenido de ese lo tengo que tener en físico y de ahí partir y algo bueno también de tenerlo en físico es que luego lo puedes dar luego lo puedes regalar o dar a alguien que lo que quiera leerlo y es otro y realmente es otro feeling que hacer copy paste de ese pdf por así decirlo entonces es algo que hacía también recuerdo que alguna vez me imprimía libros pero ya ya lo había aprovechado entonces le daba a alguien que estaba interesado y esa persona igual lo leía y leerlo en físico es realmente diferente otra cosa igual importante es que tomen notas a mano esto igual me ha ayudado bastante el tomar notas a mano no necesariamente todo tiene que ser digital sé que estos días se hace énfasis en que tratan de ponerlo todo en digital pero a mí me ha servido mucho en especial otra vez cuando quiero aprovechar el máximo el contenido también es tomar notas a mano no necesariamente pueden usar un cuaderno algo que aprendí también es que podrían tener una pizarra de esas de tamaño pequeño tal vez el tamaño de una de un cuaderno de tamaño oficio o algo así si tienen una pizarra igual sirve es el poder tomar notas en la pizarra y con un marcador del libro igual sirve entonces es muy muy útil no necesariamente tiene que tomar las notas en hojas si es que luego no lo van a revisar la acción de tomar las notas a mano ayuda bastante a la retención no sé cómo explicarlo pero me ha funcionado así entonces tener una pizarrita que luego lo pueden borrar y tomar notas ahí igual es muy muy útil ahora algo interesante también que que es esta nota de reddit en donde le han preguntado a este personaje conocido de cómo él aprendía y él explicaba que él aprendía mediante los fundamentos básicos y que a la hora de estudiar tú tienes que ver como que todo tiene ramas y tú tienes que empezar por aprender los detalles que estarían en las hojas y luego vas a entender todo lo que está en lo demás ahora qué se refiere en esto y en nuestro contexto de libros muchas veces se van a topar con cosas que no van a saber que tal vez palabras que no entienden o tal vez incluso conceptos que no vamos a entender se van a topar con libros y traten de no 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 evadir eso que acaban de encontrar que no saben hay un error común que he visto es que tal vez no entienden alguna palabra o algún concepto y asumen que está bien allá está bien entonces se van al siguiente párrafo y continúan leyendo lo que sí entienden entonces lo que en realidad deberían hacer es parar y tratar de buscar en google wikipedia y demás y subsanar eso que no saben conocer esa palabra o conocer ese concepto y recién ir a continuar tratar de aprovechar lo máximo el libro se hace de esa manera no es simplemente evadiendo lo que no sabes y sí leer lo que sí sabes y lo que entiendes entonces en realidad aprendes ahí más cuando te topas con algo que no sabes y investigas no necesariamente la respuesta va a estar en el libro pero va a ser muy útil que lo puedas entender por tu cuenta y de esta manera el estudiar ya no se hace lineal uno pensaría que es leer un capítulo otro capítulo y demás estudiando de esa manera ya no se hace lineal entonces vas por un capítulo te topas con algo y bueno vas a tener que tal vez revisar otro libro o revisar Wikipedia o demás para poder continuar en lo que estás estudiando entonces es muy muy útil que esta frase de acá ¿no? de que se vea como una rama que tiene que tiene hojas y que tú tienes que concentrarte primero en las hojas para poder entender todo lo que va de más y finalmente otro consejo que doy es que empiecen a leer libros difíciles al inicio tal vez van a leer algo ligero pero cada vez traten de leer libros difíciles cada vez vayan subiendo el nivel de los libros entonces esto es muy importante para ustedes para que puedan continuar aprendiendo más no sé tampoco se estanquen y vayan vayan creciendo con los libros también traten de leer libros difíciles recuerdo que la primera vez que leí este libro yo casi no entendía nada entonces tuve que igual investigar y leer de otros lados para poder seguir leyendo este libro no se traten de asustar por los libros cada vez traten de leer un libro más más difícil entonces y así es como también se llega a leer papers que son por así decirlo libros o años de investigación concentrado en poco texto esa es la única manera de ir yendo a leer libros más difíciles contenido más difícil no se no se traten de estancar si ya pueden leer libros de cierto nivel traten de buscar libros un poco más avanzados y demás esto es esto para mí ha sido clave no pensar que hay libros imposibles de leer sino que simplemente requieren un poco más de tiempo para poder ser digeridos entonces esas son mis recomendaciones adquieren el gusto por leer eso es primordial lo segundo es traten de hacerlo físico si bien lo digital es la norma estos días pero igual traten de buscar la manera de hacerlo físico traten de no estancarse en un concepto sino entiendan por completo todo lo que están leyendo cada párrafo y cada vez vayan avanzando y vayan leyendo libros más difíciles esos son mis consejos ahora no sé si quieren comentar algo tal vez ustedes tienen consejos propios o tienen algunas preguntas podemos hablar hoy sobre de cómo leer libros técnicos y con eso vamos a terminar la presentación de hoy yo algo que hago igual también justamente para eso para se tener es hacerme flashcards pero justamente lo que o sea algo adicionando a lo de tomar notas a mano igual es es algo que no se dirá bien es tomar esas notas a mano e incluso en base a estas notas crearme como que preguntas que después pasaría a usar como flashcards ya los diría digamos a una aplicación es algo que me funciona mucho y que me iba a ver también en el examen de certificación por ejemplo o sea leía leía tomaba notas y en base a eso ya hacían mis preguntas que ponían que me llevaba flashbacks después eso justamente para poder constantemente ir practicando a veces es bueno es algo que me ha servido a mi si también he utilizado flashcards pero justo para flashcards en mi caso he usado algo digital que es una herramienta que se llama Anki y si es muy útil para consolidar conceptos o números e incluso aprender medidas o algo así que requieras saber si si justamente o sea después de tomar las dos del papel ya las llevaba Anki justamente que es la aplicación que me gusta ¿quién más? ¿quién me hace? ¿preguntas? ¿también recomendaciones? tengo un comentario digamos en la forma de estudiar libros técnicos por ejemplo he empezado a estudiar para la certificación de llama y lo que generalmente hago es tomar notas en la opción que es una aplicación bastante útil para mí pero también combinarlo con lo que es el pomodoro que soy bien fanático lo que he encontrado es que a veces te corta en medio de un capítulo entonces comentándolo con un amigo que igual ya está usando esa técnica hemos quedado que si bien el pomodoro te corta lo mejor es terminar el capítulo antes de descansar eso es lo que estoy totalmente aplicado ahora cuando trato de tener un técnico que la verdad si cuesta porque cuando lees un libro no técnico es más fácil no? no? si te pierdes ya vuelve a empezar otra vez siempre no cortas los capítulos eso es lo que me está ayudando muy bien si hay un curso en donde justo recomienda eso learning how to learn no cortas no cortas no cortas Yo también daría mucha énfasis a lo que son los apuntes, las notas que decía, tal vez, bueno, lo que yo hago generalmente es aprender algo nuevo, siempre tomar notas y hacerlo lo más sencillo posible, algo así como el método Feynman, y bueno, en sí, transformar un texto, un concepto difícil a un texto sencillo que puede entender cualquiera. Es decir, cómo escribir para alguien, incluso, es que lo que voy aprendiendo tiene buen contenido y me gusta, a veces hasta lo publico en un post, que eso es muy útil también, o sea, más allá de todo y solamente para libros técnicos, para aprender cualquier cosa. Sí, gracias, Gonzalo. Y más, y más. Creo que hay alguien que trata de hablar, pero no lo escucho muy bien. No, no te escuchamos, pero se escucha muy bajo. Creo que, Mauricio, tú estás tratando de hablar, pero sí, no te escuchamos. Sí, ahora sí se escucha, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ya, ya, muy bien. Como les decía, yo uso mucho lo que son mapas mentales. En el caso de que tenga algo bien difícil de estudiar, conceptos, digamos, por ejemplo, para un examen, utilizo mapas mentales, cuando leo algo técnico, o sea, tal vez un artículo web, digamos, trato de, y quiero hacer código, ya, trato de poner las notas, digamos, siempre convertirlo a markdown y crearme un report y de ese report, digamos, hacer un ejemplo básico, ya. Y, porque a veces cuando leo algo y quiero hacer código sobre eso, pues entre ir y volver, digamos, del texto al código, no se pierdo tiempo, digamos, soy lento, digamos. Entonces, a veces he hecho eso y sí, me ha funcionado. Y eso. Sí, a mí me ha funcionado igual mapas mentales para memorizar, aparte de Anki. Sí, justo cuando he estudiado también para algunas certificaciones, me ha sido lo más efectivo. Gracias, Mauricio. ¿Y más, tal vez? Pregunta, tal vez, no necesariamente comentario. Muy bien. Entonces, empezamos con el primer capítulo el día jueves. Yo lo voy a presentar, pero si es que alguien se anima otra vez, yo tengo material para que hagan, ya para que haya la presentación, así que me puede contactar nomás, ¿sí? Principalmente vamos a usar Discord. Ahí pueden hablarme directamente, o pueden preguntar en el grupo. Y si lo están leyendo estos días, va a ser bastante útil. Entonces, hasta el día jueves. Chao, chao. Gracias. Gracias, Eran. Chao. Gracias. Gracias, un chao. Gracias. Cuidado. Chao. Chao, muchachos.